Sumamente contentos, estamos tan felices. Hoy a la mañana estamos desde muy tempranito acá. Muchos turistas, la verdad, disfrutando de la playa. Pero la verdad que muchas personas con discapacidad se han acercado. Muchas sillas de ruedas, muchas personas adultas mayores con muchas dificultades. Y verlos disfrutar, ver el equipo multidisciplinario trabajando. Desde que bajan de su vehículo hasta que llegan al agua, el mar, el disfrute. La verdad que de corazón, orgullosa del equipo y muy feliz que todas estas personas puedan disfrutar. ¿Cómo se van a estar realizando las actividades? ¿En qué horario se va a brindar este servicio? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y bueno, van a haber actividades recreativas. También vamos a contar con Fernando, como siempre, en el turno de la tarde. O sea que el que quiera aprender lengua de señas va a poder. El que quiera hacer yoga va a poder hacer yoga. El que quiera hacer un montón de actividades recreativas. El que quiere ir a la playa deportiva también puede hacerlo. Así que bueno. Y por supuesto, el que quiere estar en el agua también. Así que muy felices de estar y de reencontrarnos como todos los veranos. La verdad que es una herramienta imprescindible e indispensable para todas aquellas personas que tienen una movilidad reducida. Y hoy ver a aquellas personas que han tenido algún quebranto de salud importante. Poder disfrutar apoyados en la barra, pero sí disfrutando del mar. Es emocionante, pero a su vez es la satisfacción de saber que lo que uno está haciendo le está haciendo el bien al otro. Gracias por ver el video.